¡Qué bonito, qué bonito, mira! Mi amiga Lucy se ha comprado, y un perro de la raza show show, que tiene un viaje de pelo, y es negro como el carbón, por eso mi amiga que tiene el show show, un negro y un peludo, cada vez que lo saca a la calle y un pelo quiere tocar a to'lmundo y le digo, déjame que te acaricie el show show, déjame, déjame que te acaricie el show show, déjame, déjame que te acaricie el show show, déjame. Déjame que te acaricie el show show, déjame, déjame que te acaricie el show show, déjame. Yo tengo un perro farcilla, que es bastante juguetón, que se pone muy contentón, cada vez que ve un show show, y mi amiga Lucy dice, que le da mucha alegría, que es un show show, y mi farcilla, se lleve buscando tortilla y le digo, déjame que te acaricie el show show, déjame. 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 Déjame ir, que te acarice el show show, déjame Déjame ir, que te acarice el show show, déjame Déjame ir, que te acarice el show show, déjame Déjame ir, que te acarice el show show, déjame Cuando al show show le entra hambre, a mí siempre me llama mi amiga Porque no hay nada que locarme y solamente mi comida Y cuando llega el verano a mi amiga, se le llena el show show de vichillos Y yo le carmo los vigores, besándole uno por villo Y le digo, déjame que te acarice el show show, déjame Déjame ir, que te acarice el show show, déjame Déjame ir, que te acarice el show show, déjame Déjame ir, que te acarice el show show, déjame ir, que te acarice el show Déjame ir, que te acarice el show show, déjame ir